Hola a todos. El inverso de un número, es otro número, que multiplicado por el primero, da como resultado, uno. Por ejemplo. El inverso, de ocho, es, un octavo. Porque ocho, es igual a la fracción, ocho, partido por uno. Y para comprobarlo, multiplicamos estas dos fracciones. Multiplicando los numeradores, y los denominadores. Ocho, multiplicado por uno, es igual, a ocho. Y uno, multiplicado por ocho, es igual, a ocho. Y ocho, dividido por ocho, es igual, a uno. Y el inverso de una fracción, es otra fracción, con el numerador, y denominador, cambiados. Por ejemplo. El inverso de tres cuartos, es, cuatro tercios. Y para comprobarlo, multiplicamos, estas dos fracciones. Multiplicando los numeradores, y los denominadores. Tres, multiplicado por cuatro, es igual, a doce. Y cuatro, multiplicado por tres, es igual, a doce. Y cuatro, multiplicado por tres, es igual, a doce. Y doce, dividido por doce, es igual, a uno. Gracias. Y cuatro, multiplicado por cuatro, es igual. Gracias. Gracias. Gracias.